El programa Nuevas Producciones Discográficas Estamos presentando el disco titulado Paisaje Musical Costarricense grabado por la Orquesta Sinfónica Conservatorio Castella bajo la dirección de Sergio Herrera quien nos acompaña hoy en el estudio de Radio Universidad Ustedes pueden ver esta entrevista en Facebook Live accesando a nuestra página Radio Universidad Sergio, hay dos obras en este disco no sé si podemos escuchar las dos pero bueno, empecemos con la primera Una de estas obras pertenecen más bien, las dos pertenecen a los exalumnos de Castella William Porras y Allen Torres Son nuestros contemporáneos y por lo tanto me gustaría que nos contara acerca de si existe alguna dinámica que eventualmente podría existir entre el compositor director de la orquesta cuando la obra está recientemente hecha para entregar a la orquesta y trabajarla Sí, hay una siempre hay una relación importante entre los compositores y los directores Bueno, puedo decir, en el caso de William Porras él fue mi profesor de composición y en realidad fue profesor de un grupo muy importante de compositores en el Conservatorio Castella por ejemplo, Mario Ulloa, Alberto Campos, Edi Mora, José Castro, Vinicio Mesa Marvin Camacho yo estuve ahí en ese grupo y fue muy interesante porque recuerdo que William Porras nos decía bueno, ahora vamos a hacer un espectáculo y a ustedes les voy a dar un tema a usted la mariposa, al otro el monstruo al otro los pajaritos entonces era muy fácil componer cuando el profesor daba las pautas y él era el director entonces yo entendí digamos, porque después me tocó a mí dirigir a William Porras entendí que el compositor debe tener una experiencia también de dirección y debe tener una buena relación con el compositor sobre todo que se ha dicho mucho que últimamente solo se interpretan músicos fallecidos digamos, que eso quiere decir que músicos, la música clásica no solamente debe ser de música de compositores fallecidos sino la música clásica puede ser de músicos vivos debe ser de músicos vivos debe ser y siempre fue de hecho siempre fue por ejemplo, si vemos algún libro de Hartnett él habla mucho que en la época de Mozart se tocaba la música de los contemporáneos o sea, Bach ya no sonaba correcto así es, sí y entonces el estar componiendo activamente en este caso William Porras es un excelente maestro el estar componiendo en vivo y probando las obras eso dejó una gran enseñanza de hecho dejó una gran generación que en Costa Rica está viviendo esos frutos y este, bueno y en mi caso cuando él compuso esta obra estaba interesado en que yo la grabara porque todavía en el año 2000 no era una, no se estaba grabando como en la actualidad con la facilidad que hay y este, dejar ese documento porque al final es un gran documento estas variaciones para para, sobre la Guaria Morada es una obra interesante en cuanto es para cuerdas y sobre un tema tradicional costarricense como lo es la Guaria Morada que es un tema que reconoce cualquier costarricense de cualquier cultura Muy bien Ahora, estamos hablando que sí la base de esta pieza es la Guaria Morada ¿Qué hizo William Porras con esta pieza? O sea, hizo algunas transformaciones o más bien solamente agregó un acompañamiento ¿Cómo es? No, digamos William Porras por supuesto la obra es íntegramente digamos la temática de la Guaria Morada pero agrega vamos a decir los elementos de la cuerda por ejemplo el piscicato o algunos estridencias algunos clúster digamos de podría decir uno en términos musicales acordes atonales algunas armonías complejas para tratar de escuchar la Guaria Morada desde un punto de vista sinfónico digamos con un lenguaje no tradicional sin embargo ahí está la melodía pero está la parte puntual del compositor estudioso entonces pienso que es una obra de estudio es una obra de 1983 William se graduó es el primer compositor graduado de la Universidad de Costa Rica como compositor en 79 y William Porras también podría decirse es el compositor la persona que ha dirigido la sinfónica nacional más joven digamos yo la llegué a dirigir a los 18 años y William a los 15 años dirigió una obertura que se llamaba el yigüirro de él era un compositor vamos a decir para que lo hayan llamado a dirigir la sinfónica con 15 años yo diría que era destacaba en ese momento como mente digamos mente de composición así que yo diría que él es el compositor más joven que ha dirigido la sinfónica con 15 años le gusta la dirección a William Porras y de él aprendimos mucho así que esta obra también es un homenaje a él que creo que acaba de cumplir 60 años sí, sí, sí ya tiene 61 creo bueno de todas maneras muchas felicidades también a William y bueno saludos a él si nos está escuchando o tal vez viendo bien y enseguida vamos a escuchar variaciones sobre la guardia morada de William Porras en una interpretación de la orquesta sinfónica conservatorio Castella bajo la dirección de nuestro invitado Sergio Herrera de la orquesta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!